Muy especial al weblog de Rómulo. Y bueno, de acuerdo a tu pregunta, la idea es la integración, no solamente la integración en el que se respecta a la migración y todo eso, la integración implica algo muy grande, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos aquí con nosotros españoles, chilenos, americanos, también una parte de nuestro programa, tenemos mitad holandés, inglés y español, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos hacer para la gente que viene directo y escucha solamente español? Pero también es alguien que aprende un poquito el español, el castellano, ¿no? Y bueno, de partidito lo que tenemos, ¿no? Y la base de todo esto aquí es el folclore, ¿no? El folclore es la base de nuestra raza, de nuestros orígenes. Y creo yo que estamos en una buena posición en poder seguir adelante, ¿no? Ahora estoy ofreciendo como responsable de este stichting, estoy ofreciendo, bueno, un local para poder seguir adelante con nuestras actividades. Música, valses, bailes y, bueno, toda la promoción de lo que se refiere a nuestras raíces de nuestro país. Bueno, de acuerdo a tu pregunta, bueno, este, ¿cómo se encuentra este local? Se encuentra a 5 o 8 minutos de la central de la estación, con un tren hasta Mauden por la estación y luego, este, bueno, caminar, este, unos 200 metros. Precisamente queda en Bat-Chan Strat, número 1. Queda atrás del sauna de Oost, Insulina Bay y Bat-Chan Strat, justo precisamente junto a la iglesia. Y, bueno, les invitamos para todos los viernes y, quizás, próximamente vamos a tener todos los sábados también. Y, bueno, para hacer actividades y, bueno, tener un espacio latino aquí en Amsterdam y en Europa, tener peñas, ¿no?, folclóricas. Bueno, no solamente folclore de Sudamérica también, bueno, tenemos algunos músicos y artistas que vienen, bueno, de los países nórdicos, ¿no? Pero, bueno, poco a poco serán las cosas, pero, en principio, tenemos un pie adelante, que tenemos un local que podemos seguir adelante con todo el lugar.